No puede fallar en este momento Madrid se mueve, regresa a Telemadrid en su decimocuarta temporada y comenzaremos con un balance de los 282 programas emitidos y algunas de las mejores imágenes de esta etapa Luego visitaremos Arganzuela para conocer a Gastón Fernández un brillante bailarín argentino afincado en España que enseña a los madrileños a moverse con soltura En la Plaza de Callao asistiremos a la Jornada del Día Internacional de la Fisioterapia dedicada a la artrosis y organizado por el Colegio Profesional de Madrid La entrevista saludable tendrá como protagonista a un importante personaje José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes También les contaremos el Open Internacional de Pickleball, el triatlón de Oxfam Intermont y nos llegarán nuevos consejos saludables ¡Empecemos a movernos! Hola, soy María Peláez, fui nadadora olímpica, campeona de Europa cinco veces participante en Juegos Olímpicos y quería invitaros a todos a hacer actividad física para mí lo mejor es la natación, pero nos vale cualquiera ahora por ejemplo me encanta practicar escalada y creo que también es divertido que veáis el programa Madrid se mueve Iniciamos hoy con este programa número 283 la decimocuarta temporada de Madrid y se mueve en Telemadrid El tiempo pasa volando, pero nuestra ilusión aumenta porque cada vez estamos más convencidos de la necesidad de un espacio como este que promueva hábitos de vida saludables a través de la actividad física y de una dieta adecuada y por tanto continuaremos también difundiendo algunas de esas muchas actividades que no tienen espacio en los medios tradicionales así como nuestras habituales historias de superación y solidaridad y los mejores consejos de los especialistas del programa Desde hoy nos vamos a comprometer a esforzarnos para que nuestro espacio sea cada vez más interesante para ustedes pero a cambio les vamos a pedir que sean activos es decir, que se mueva ¿Les parece? Madrid se mueve Un programa que nació con el propósito de mejorar la salud de los madrileños a través del deporte inicia su decimocuarta temporada en Telemadrid La iniciativa promovida por el Instituto España se Mueve ha contado desde sus inicios con el apoyo de las principales instituciones del deporte de la política y de los actores sociales interesados en conseguir que nuestra comunidad sea más activa y saludable 14 temporadas en las que hemos llegado a más de 10 millones de espectadores 14 temporadas en las que cerca de un millón y medio de deportistas de todos los niveles han participado 14 temporadas apostando por el deporte popular y de base 14 temporadas promoviendo la inclusión a través del deporte 14 temporadas en las que ha primado la igualdad de género En definitiva, más de 2.500 piezas emitidas con el deporte y la salud como protagonistas Madrid se mueve ya está de vuelta y muy pronto cumplirá 300 programas Hola, mi nombre es Miguel Ángel Ezcano, vicealcalde de Alcalá de Henares y como veréis, bueno, pues esto es una maravilla, el deporte es un lujo y más cuando se puede vivir en sitios como Alcalá de Henares, como la ciudad patrimonio de la humanidad hay que cuidarse chicos, hay que lanzarse a correr, a hacer deporte y sobre todo incentivar a los más pequeños para que sigan haciéndolo así que os animo a que veáis, por supuesto, Madrid se mueve que es uno de los mejores programas en cuanto al deporte así que muchas gracias y bienvenidos a Alcalá de Henares El deporte para mí en mi vida fue muy importante desde muy chiquito hice desde artes marciales hasta tenis, volei y la gran pasión de mi vida fue cuando encontré la gimnasia artística La gimnasia me hizo cambiar un poco desde el cuerpo, la forma en como comía y todo eso a mi persona me hizo muy bien Llegó un momento alrededor de mis 30, un poco menos, tal vez 29, 30 que ya para mí era muy difícil mantener la competencia en ese momento y en ese momento lo que me pasó es que mi cuerpo necesitaba seguir con toda esa actividad que venía de la gimnasia entonces si bien yo ya había probado un poco de swing, no mucho en ese momento empecé a... porque me empezó a gustar un poco más la música me empecé a meter un poco más me empecé a preparar también para hacer algunos shows entonces todo eso empezó a hacer que el indie hop o el swing tomara un poco el espacio de la gimnasia artística en mi vida El swing es un baile que tiene muchos matices y todos esos matices aportan distintas cosas A Gastón lo conocí por primera vez cuando era mi profesor de baile en un festival y él por supuesto no se acuerda de mí y por segunda vez que fue cuando él realmente me conoció a mí fue en un festival bastante importante en Gerrán donde yo era voluntaria y él era un jefe de voluntarios Después de eso pasó un tiempo y a los dos o tres meses ella me escribe un mail a mí preguntándome si no me gustaría venir a Madrid por un año para ayudarla a montar su escuela y preparar gente para que de la clase con ella y yo le dije ¿por qué por un año? ¿por qué no voy y me quedo con vos y hacemos esto juntos? Gastón y Alba dando clases para mí son divertidos son clases muy amenas las cuales yo siento que voy evolucionando bastante porque consiguen que la hora que dura la clase se pase rápidamente A través de eso mismo trabajamos un poquito dentro de la transición entre el charleston y el jazz Hoy posiblemente lo practiquemos un poco para ver porque estamos en la transición Cuando vos ves al alumno haciendo lo que le enseñaste a la noche o sea bailando socialmente es una de las mejores cosas que me ha pasado a mí como docente Yo conocí a Gastón y a Alba hace unos cuatro años todavía no existía esta escuela pero ellos ya eran unos mega cracks y tuve la suerte de empezar a recibir clases con ellos La verdad es que el swing me cambió tanto la vida que incluso decidí dejar mi trabajo anterior y apostar por esta nueva etapa Alba siempre está ahí digamos que es la parte más sentimental de la pareja para apoyar y empujar desde ese punto de vista y Gastón es como la profesora de fama La verdad es que consigue que rompas tus propios límites y que te imagines que aún puedes ir más allá A ver, hay que moverse No, no, no Eso de quedarse en la computadora ha quedado atrás no tiene ningún sentido más En mi vida el deporte fue fundamental me preparó para lo que soy hoy Un gran bailarín de swing, Frankie Manning que lo mencioné bailó hasta los 94 años de edad y él siempre dijo que si no hubiese sido por el swing no hubiese llegado a esa edad O sea, no tiene sentido quedarnos quietos en casa Hola, soy Desiree Cascales siete veces campeona de España de kendo y animo a todo el mundo a hacer deporte porque aparte de ser bueno para la salud también lo es para la mente y animo a todo el mundo a ver Madrid se mueve Nos quedan todavía temas por disfrutar uno de ellos, el túnel del terror de los fisioterapeutas madrileños con motivo del Día Internacional de su Profesión También les ofreceremos nuevos consejos y la habitual encuesta pero antes escuchemos las respuestas saludables de José Manuel Franco presidente del Consejo Superior de Deportes Por desgracia, un deporte como tal no practico ninguno pero sí intento hacer gimnasia aquí en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes procuro también andar todo lo que puedo pero sobre todo eso, sobre todo un par de días a la semana al menos hacer gimnasia para mantener mínimamente la forma No tengo una dieta estricta pero procuro cuidarla procuro comer pocas grasas, limitar los hidratos de carbono en definitiva, sí, la dieta procuro cuidarla, efectivamente Pues propondría que fuésemos conscientes de los beneficios que tiene para la salud el hacer algún tipo de ejercicio Todavía tenemos un grave problema en España de sedentarismo que tenemos que combatir y que no olvide nadie que deporte y salud están íntimamente relacionados y que la mejor forma de ahorrar también en gasto sanitario es hacer algún tipo de deporte y si no es deporte, actividad física la que sea pues que hay tiempo para todo hay tiempo para estar en el sofá, hay tiempo para estar con la playa hay tiempo para estar por supuesto viendo televisión pero que dediquen, aunque solo sea una hora al día a hacer algún tipo de actividad física Ya digo, no tiene por qué ser un deporte concreto Actividad física, hay que luchar contra el sedentarismo porque es luchar por la salud de todos y de todas Hola a todos, soy Gabriel Marcelli piloto de trial del Repsol Onda Team y quiero enviar un saludo a Madrid Se Mueve y animar a todo el mundo a que practique un poquito más de deporte Un saludo Se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia y el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid no ha querido dejar pasar la oportunidad de visibilizar a este colectivo que tanta labor hace para la sociedad Se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia y este año lo que nos han recomendado es seguir todos una línea común que es hablar de la artrosis de lo que la fisioterapia puede hacer por las personas que padecen artrosis La verdad es que asociamos siempre artrosis a desgaste, edad, irresoluble algo que asumir y la verdad es que hay muchos tratamientos no quirúrgicos que pueden ayudar a prevenir a modificar los síntomas de dolor e incluso cuando hay que llegar a la cirugía a retrasarla lo máximo posible y a que tenga también el mejor resultado posible El Día Mundial de la Fisioterapia es ponernos en común a todos los fisioterapeutas de todo el mundo para hacer visible todo ese trabajo que hacemos que muchas veces queda en la sombra que estamos en los sótanos de los hospitales o en los gimnasios o en las clínicas un poco encerrados y sacar un poco a la calle nos permite visibilizar todo aquello que hacemos así que nos permite pues eso todos hablar el mismo día de lo mismo La idea del túnel del terror surge a partir de la idea de la Confederación Internacional y pedimos a varias agencias hicimos un briefing para que las agencias nos presenten sus ideas y la que más nos gustó fue esta en la que podíamos reflejar lo que sentían los pacientes de artrosis entonces hemos intentado traernos a un túnel del terror actividades del día a día que para un paciente con artrosis pueden suponer mucho dolor y pueden convertirse en una pesadilla no vale con cualquier ejercicio no vale con ponernos a hacer deporte como locos tenemos que hacer un ejercicio adecuado y personalizado para cada paciente pues sí que me he dado cuenta de que la artrosis realmente puede ser una enfermedad invalidante y que si por ejemplo a un paciente le puede costar mucho apretar un pomo y entrar en una puerta y también subir las escaleras sí que me he dado cuenta de que realmente realmente le puede costar mucho a un paciente yo voy al médico y si ve que me hace falta dice mira ya llevas días que no meses que no hay que dar un repaso de masajes y que soy muy aprovechada yo en esos sentidos no me pierdo ni uno desde el ámbito de las residencias que es donde yo me muevo se trata con unos equipos multidisciplinares que precozmente hacen un trabajo en equipo para poder prolongar la calidad de vida la autonomía del usuario y lo que es disminuir el dolor aquí en la plaza de callao es muy fácil y viene muchísima gente a informarse tanto gente con la enfermedad con artritis o con artrosis como gente joven porque se quiere informar sobre su padre su suegro y bueno gente en general que se quiere informar sobre la enfermedad y sobre lo que hacemos desde el colegio profesional de fisioterapeutas bastante angustioso todo no me pongo en la piel aún después de haber pasado por este pequeño pasadizo de cómo debe ser el día a día de una persona con artrosis y eso que hoy se me ha subido el gemelo y pensaba que iba pero no, no la verdad es que bastante peor de lo que me imaginaba salimos de este túnel del terror conociendo más sobre la artrosis una enfermedad que con prevención y tratamiento puede mejorar la calidad de vida de muchas personas hoy desde el restaurante pasamar dedica su programa a una de las comidas más importantes del día el desayuno nos aportará energía para comenzar la jornada el desayuno lo podemos hacer de diferentes formas una barrita con tomate natural rallado y aceite de oliva también le podemos acompañar con un poco de jamón ya sea serrano o ibérico o una tostada con mantequilla y mermelada todo esto lo acompañamos con un café o una infusión por eso es recomendable tomar una pieza de fruta o un tentempié a media mañana os recordamos que el desayuno es una de las comidas más importantes del día por eso aconsejamos hacer un buen desayuno para tener un buen día buenas soy Laura Gómez llevo entrenando calistenia unos 6 años este año he competido en el Arnold Classic que es el campeonato nacional de aquí he quedado tercera de España en freestyle y bueno yo animo a todo el mundo a practicar el deporte de la calistenia porque es una pasada y a ver el programa Madrid se mueve las instalaciones de la Universidad Francisco de Vitoria acogieron la séptima edición del Spanish Open Pickleball Championship 2022 que se celebró entre el 1 y el 4 de septiembre esta universidad está apostando muchísimo por ellos y porque realmente creemos que es la forma en la que las personas con discapacidad pueden realmente integrarse en la sociedad a través del deporte el evento estuvo organizado por la Asociación Española de Este Deporte y contó con la colaboración de las fundaciones Alapar y Alas Madrid por lo que se celebró una jornada inclusiva que contó con una gran participación el Pickleball se basa en un deporte de raqueta podríamos decir que es un deporte de pala y se juega en un campo de badminton se juega en dos contra dos aunque también hay competición individual y es un deporte que combina varios elementos de los otros deportes de raqueta Los españoles Ernesto Cárdenas y María Fernández se impusieron en el doble mixto categoría élite La Casa de Campo de Madrid fue el escenario del Oxfam Intermont Madrid Triathlon Cross en el que participaron más de 500 deportistas La competición constó de dos categorías la Open y la Pro que se podía completar de forma individual o por relevos Jesús Cabrero y Molly Downs se alzaron con la victoria en esta última modalidad La recaudación íntegra se destinará a proyectos solidarios de la ONG Oxfam Intermont El Palacio de la Magdalena de Santander acogió un interesante curso sobre la nueva regulación contra el dopaje en el deporte Estuvo organizado por la Comisión Española de Lucha contra el Dopaje y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo El director de la CELAD José Luis Terreros destacó la calidad de las ponencias así como la gran implicación y participación de los asistentes Se abordaron entre otros temas las nuevas normas antidopaje el pasaporte biológico y los mecanismos de prevención Hola a todos y a todas y bienvenidas a nuestros pequeños recomendaciones Hoy os voy a contar sobre la importancia de fortalecer la musculatura de nuestra espalda y es que gran parte de la población sufre dolores de espalda independientemente de nuestra edad y por diversas causas Normalmente solemos tener una recolocación postural inadecuada por la rutina de trabajo así como tensión y estrés que ejercemos por el día a día Sin embargo en muchas ocasiones también cogemos cargas inadecuadas que pueden hacernos daño en esta parte del cuerpo Por ello os recomiendo una de las disciplinas que considero que son imprescindibles a la hora de trabajar nuestra postura corporal que es el pilates El pilates es un método de trabajo que nos ayuda a trabajar nuestra musculatura interna a fortalecerla y sobre todo la recolocación postural Por otra parte a la hora de trabajar con lo que es la respiración ayuda a coordinar todos los movimientos Así que ya sabéis que si tenéis dolor de espalda este tipo de disciplinas son muy importantes a la hora de realizar cualquier tipo de ejercicio pero recuerda es muy importante realizarlo con profesionales ya que los ejercicios son complejos y necesitan de supervisión Así que ya sabes no tienes excusa haz deporte y prueba esta disciplina Yo me muevo por el rugby Yo me muevo por el patinaje Yo me muevo por todos los chicos y chicas que tienen autismo Yo me muevo por el atletismo ¡Suscríbete al canal!